Ya me debe dos respuestas, la de usted ahora y la mía. Tenemos un televidente más en comunicación. ¿Con quién hablamos? Con Alejandro, el gringo, le dicen. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Alejandro? Todo bien. Alejandro, el gringo. Muchas veces he escuchado hablar de este monstruo ahí porque viejo. Mirá vos. Ah, ah, el gringo. Totalmente es un monstruo. Yo lo vi en la última pelea que lo vi a él, creo, en el anfiteatro con Baby Roja. ¿Verdad? ¿En el anfiteatro? No, con Baby Roja, no se fue en Miami. No, es lo último que hiciste acá en el anfiteatro. Por el título, un anfite. Bueno, yo tení que leer ahí y es un maestro. Realmente todo lo que me contaba mi viejo siempre me lo demostra. Alejandro, ¿qué edad tenés? 38 años. Sí, hijo de Jorge Alasca. Hijo de Jorge Alasca, técnico de boxeo. Él habló muchísimo siempre. Está internado muy viejo, Gustavo. ¿Qué le pasa al viejo? Se le subió la canción. Javi está en la cruz azul. Pero va a salir bien, va a estar adelante. Maestro, un abrazo te mando. Gracias, viejo. Gracias a Alejandro por comunicarte. Bueno, y también nos da la noticia que... Yuli está mal. Guau. Seguro para decirle a Yuli. Bueno, esperemos que no sea nada. Que se ha recuperado. Nada, nada. Que se ha recuperado. Bueno, alguien que ha vuelto a Alen también, ¿no? Con sus gimnasios. Claro, está en el club de Alen. Hablando de gimnasio, ¿tenés tu gimnasio? No, no, espérate. No, no, vamos a ir por partes porque si no me quedaba pendiente. La pregunta que yo le hice antes de ir a la pausa, que ya me olvidé cuál era la respuesta. Pero obviamente tiene que ver con el cinturón. Sí. Que vos comentabas en la primera parte de la entrevista que el cinturón está guardado, está en un bagote de los recuerdos. Y yo te dije, ¿por qué lo habrás guardado? Porque si vos guardás a Alen no lo querés ver más es porque hay un motivo que te lleva a una vida anterior que no querés tocarlo después de hoy. Sí. ¿Qué pasó? Es verdad. Hoy ya no tanto. Pero... Y creo que tiene que ver algo que dijo Horacio también Pagano, ¿no? A ver, recordame. Que dijo el buen momento y que después apareció algo en tu vida que... Exacto. Lo que pasa es que yo no podía... Había algo que me costaba mucho, me costaba mucho. A mí no me afectó el haber perdido el dinero que tuve. No me afectó... No me afectó... Este... Eh... Haber sido el boxeador mimado, el boxeador invicto, el fenómeno como llamaban algunos. lo más duro de poder aceptar fue el ya fuiste es bravo campeón, vos fuiste deportista y no de los medios pelos es bravo el ya fuiste yo no me lo banqué el ya fuiste te decía al principio de la entrevista yo gané 5 títulos yo salía corriendo se cumplía la fecha de uno de esos títulos salía corriendo al kiosco a comprar el diario y no decía nada veía boxeos por televisión lo veía Osvaldo Príncipe para ver si le decía este boxeador nos hace recordar a Gustavo Vallas no decía nada yo tenía la necesidad de que me nombraran y no decía nada entonces fue muy bravo y yo tengo una compañera de vida que es una fenómena la Tana y ella fue la que me ayuda a sepultar eso me dudo mucho yo pude lograr sepultar lo del dinero el boxeador pintoresco toda la historia pero ya fuiste ese ay que fuerte que es que fuerte que es yo recuerdo que yo venía a Villa María entraba a una confitería y demoraba 40 minutos para llegar a la barra hablo de confitería no bailable de café claro y hoy entro a la misma y paso totalmente desapercibido bueno pero hoy ya tanto no me molesta no tanto ya prácticamente no me molesta en su momento pero en su momento era terrible era terrible ya fuiste y bueno este te digo pude pude sepultarlo pero yo decía Tana guardame todo eso no me muestres nada y siempre llega alguien a casa amigos así oh Gustavo se ve el cinturón oh me contaron que tenía una foto con Maradona me contaron que bla ni sé dónde está eso no tengo la menor idea lo perdí no quiero sacar no quiero sacar te digo la verdad por ahí me arrugo me hace mal me hace mal y está emocionado yo veo ahí en su rostro una emoción en particular recién hemos hablado de Mono Masí y todo lo que hacía en su momento allí obviamente te quebraste no quisimos no quisimos llegar a eso pero obviamente los recuerdos llevan a eso la pregunta tiene que ver con aquella primera vez que lloraste y la última si se puede si hay alguna mención también particular porque la alegría también pasa muchas veces por el llanto exacto no solamente por dolor por dolor por tristeza exacto y cuál vos me hacés como pregunta cuál fue la última cuál fue la primera vez si te acordás si hubo alguna primera vez no me acordé pero me contaron cuando nací estuve bien ahí no me acuerdo pero me contaron cuando nací este eh 16 años tenía cuando lloré feo se me fue mi viejo yo me crié sin mamá y mi papá nos crió a cinco hermanos yo ya estaba radicado en Mendoza hacía cuatro o seis meses que estaba en Mendoza y me avisan que muere mi viejo y bueno este y la última vez que lloré no le recuerdo bien pero estoy seguro que lloré pero de alegría hace mucho que no lloro de tristeza o por dolor hace mucho bueno bienvenido 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 Jorge te quedaba una pregunta y obviamente ya tocamos rápido el tema de lo que está haciendo le preguntaba a Gustavo después de todo lo que hablamos en la actualidad hoy Gustavo tenés tu tu propio gimnasio qué estás haciendo con el boxeo estás haciendo algo no 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 frecuento a los festivales boxísticos son contados pues digo no voy son contados eh no tengo gimnasio eh pero hay un motivo hay un porqué hay un porqué sí no me gusta cómo eh lo forman eh la formación me gusta hay cosas que no le imponen a los pibes entonces yo no quiero yo no quiero más Gustavo Vaya no quiero más Guilena Barrio eh no quiero más este Monos Gatica entonces hoy presenté un proyecto no hoy hace un tiempito presenté un proyecto unos días al secretario de Deportes si me ayudan ¿A Fernando Badrán? Badrán 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 no me salí de decir a Badrán este yo estoy en Deporte pero a la vez presenté un proyecto donde yo quiero que los pibes que vengan a competir porque va a ser un gimnasio competitivo y recreativo por ejemplo vos a tu edad vos a tu edad te gusta el boxeo querés pegarle a la bolsa vas no hace falta que vayas a competir y el pibe que venga a competir este me tiene que presentar cada trimestre o cuatrimestre no sé cómo es ahora lo que nosotros le llamábamos en aquella época la libreta yo quiero que estudien por eso digo no quiero más Gustavo Valla no quiero más Llena Barrio que estudien entonces si vos como padre me traés a tu hijo para que lo entrenes si yo no te lo devuelvo como campeón o como una figurita boxística yo estoy seguro que te lo voy a devolver preparado para enfrentar la vida que es lo más importante vos fíjate lo que nos está pasando todo tenemos un solo boxeador en la Argentina que está preparado para la alta competencia y está preparado ya y formado para la vida ¿cómo se llama? ¿qué ganó? Maravilla Martínez muy bien Maravilla Martínez pero porque porque toda su campaña la hizo en Estados Unidos y en Europa fíjate vos España claro Estados Unidos y España entonces acá lamentablemente hoy tiene más hambre es que hoy tiene 37 años 37 años está formado ¿y cómo está? ¿y viste lo que es? por Dios por Dios entonces hoy lamentablemente en la Argentina tiene más hambre el técnico que el boxeador vos fíjate lo que ocurre 10 peleas 12 peleas un pibe que viene bien ya lo manda a la pelea por todo el mundo o al exterior ah haremos un poco entonces otra de las cosas pasa la copa de leche la copa de leche ¿por qué? porque nosotros conocemos al boxeador consagrado el que ya vemos por la televisión que logró todo logró todo pero cuando yo entrenaba cuando era pibe amateur con Alcides Rivera ¿sabés cuántos pibes se iban después de entrenar a su casa y se acostaron a dormir sin comer? por eso te digo yo no conozco un campeón del mundo que ya nací en una de oro y los que logran el título justamente son los pibes que vienen de abajo los pibes que vienen de muy abajo ¿por qué? porque nosotros le llevamos una ventaja al boxeador común al de clase media el de clase media tiene este hambre de triunfo nosotros tenemos dos clases de hambre hambre de triunfo y hambre de comida porque nosotros nos metemos en ese deporte para poder salvar a nuestra familia vos fijate que la mayoría es para salvar a la familia entonces con una buena preparación con una buena formación y si sos yo siempre siempre dije si yo hubiese sido campeón del mundo con Alcides Rivera la historia de Gustavo Valle hoy sería otra y tal vez hubiese defendido el título porque porque Alcides Rivera era no solo maestro de boxeo era maestro en todos los órdenes de la vida era psicólogo sin haber estudiado yo recuerdo que llegaba al gimnasio porque ya al último yo la campaña la hago con él al principio y al final llegaba al gimnasio sin ganas de entrenar me acuerdo que me hacía pibe de oro ¿qué pasa pibe de oro? problema vamos a tomar un café estábamos 10 minutos en el café volví al gimnasio pero póngame en de 5 me los quería comer a todos era un tipo que te motivaba eso es lo que nos necesitamos no tenemos más Alcides Rivera era como un padre para vos padre todo era todo genial que pena que yo no logré a los 23 años el título del mundo con él casi lo logramos a los 30 por ahí no 20 y pico 28 donde fue Miami Miami no pudimos bueno no se vio pero la historia hubiera sido otra porque es lo que yo quiero hacer y es un poco lo que estás haciendo ¿no? recuperando claro estoy trabajando con el tema de la problemática de las adicciones con el alcohol con la droga que hoy lamentablemente hay más de lo que creemos mucho más de lo que creemos justamente yo mañana viajo a Arroyo Cabral tengo que dar tres charlas fíjate se divide el secundario en dos charlas y para los padres hay un alto índice de consumo en Arroyo Cabral yo ya tengo pibes de Arroyo Cabral que atiendo antes de dar la charla me imagino lo que va a ser después este si estamos hablando nosotros decimos si Arroyo Cabral es así ¿viste lo que decimos nosotros? si Arroyo Cabral bueno me comentan tanto el intendente como el pibe los pibes que atiendo que ya hay pibes de 13 años que consumen y el problema somos nosotros los padres no queremos ver eso tenemos venda en los ojos no lo queremos ver y bueno esperemos que esto se solucione pero para solucionarse hay que hacer un buen trabajo de prevención no seguimos no seguimos a la asistencia a lo que yo estoy haciendo a las clínicas a las granjas terapéuticas no seguimos a eso lo frememos con prevención nosotros cuando descubrimos que nuestros hijos consumen droga queremos salir con el escopete y matar al que se lo vayan olvidate porque detrás de ese hay 100 hasta llegar al capo al narco y al narco no los vamos a vencer nunca entonces no nos preocupamos por la oferta nos preocupamos por la demanda cómo frenamos la demanda a través de la prevención la prevención se hace entre todos lo que pasa es que tenemos que colaborar y hoy debido a la situación que se está viviendo yo voy a colaborar nos reunimos todos los martes o todos los miércoles o dos veces por semana pero es a través del municipio que me tiene unos mangos lo primero que pedís nadie colabora solo cuando nos toca de cerca perdón cuando nos toca de cerca me tocó mi hijo ahí te pone la pila te gusta